...de colaboración entre las instituciones, en el caso del Seguro Social, vamos a entrar a los programas de prevención, vamos a entrar a un proyecto denominado Universidad Saludable, con el fin de proporcionar cobertura médica, cobertura de prevención en temas de salud a la comunidad estudiante de nuestra universidad. En ese sentido, campañas de prevención de mediciones, educación sexual, medicina preventiva, quejeos, en fin, hay universidades en el país con un tema ya muy avanzado, en ese sentido, dispuestas a colaborar con nuestra institución, como lo es la Universidad de Colima, estaremos próximamente con el rector de la universidad en este estado, a fin de celebrar un convenio también, para poder operar de mejor manera el convenio que estamos celebrando con el Seguro Social. En el caso del CONALEP, acude esta institución buscando el apoyo, el aval académico de nuestra universidad, a fin de que se pueda establecer un mecanismo en el cual los beneficios académicos o de infraestructura con que cuenta la universidad puedan alcanzar también a los alumnos del CONALEP. En función de una reconformación, toda vez que el tema de ellos es una preparación de mediciones. Ya están firmados, hay operadores responsables y en ese sentido estarán a cargo de ir implementando, de ir avanzando en la operatividad precisamente del CONALEP. Efectivamente, el operador del convenio con el Seguro Social es el director de extensión del Servicio Militario, el senador José Francisco Solís Muiro. En este sentido, en esa oficina se lleva a cabo todo lo relativo al servicio social de los universitarios. Por consiguiente, al entrar a este convenio dentro de este rubro también, él será que esté viendo que efectivamente los alumnos estén o puedan prestarse al servicio social y lo puedan realizar también con el segundo social.